Gustavo González y María Lapiedra se han reencontrado y han puesto fin a los rumores de ruptura de las últimas semanas. Pero esta supuesta crisis no es la primera. La pareja ha sufrido muchos vaivenes desde el comienzo de su relación. Me veo normal que haya muchas dudas, porque María arrastra una fama que para mí no tiene. A pesar de las idas y venidas y de vivir separados la mayor parte del tiempo, Gustavo no puede disimular el amor que siente por María Lapiedra. Es muy cariñosa, muy sensible, muy romántica, muy atenta. Ya he dicho que me gustan hasta sus defectos, aunque hay veces que sus defectos y lo impulsiva que es me hace ofuscarme un poco. La pareja asegura estar muy unida a pesar de las discusiones y Gustavo no descarta dar un paso más. Cuando hay una relación y es duradera, lógicamente sí te gusta formalizarla. En algún momento, cuando todo se solucione, a lo mejor nos decidimos. A pesar de que los dos tienen hijos con sus antiguas parejas, el paparazzi no descarta aumentar la familia con María. Y es que aunque confiesa que a veces la exconcursante de supervivientes le saca de sus casillas, su historia de amor sigue viva.